Todos los presentes, fíjense, yo creo que por responsabilidad a la opinión pública que nos ve, tanto por señal abierta y espero que por redes, realmente tenemos que aclarar varias cosas. Yo tengo aquí el acta de instalación muy famosa que se discutió varias veces. Está firmada por todos los representantes. Este acta en efecto dice quiénes van a participar. No contempló qué pasaba si alguien se retiraba. Por un lado. Por otro lado, aquí dice que cada parte designará a su representante con su respectivo suplente. Por cada tema en agenda de trabajo, los representantes, suplentes, asesores y equipo técnico de las entidades, asociaciones, grupos sociales, gozarán de los permisos requeridos para su asistencia a estas sesiones. Esto está aquí. Y si eso es así, por ningún lado dice aquí qué pasa si alguien se para. Y en consecuencia, nosotros sentamos un precedente, apenas se dio la situación, antes de irnos de aquí y seguimos sesionando y llegamos a algunos acuerdos incluso esa noche. Por ejemplo, volvernos a ver aquí. Por ejemplo, la respuesta que tenía que traer el Ejecutivo, que por lo que veo vino un grupo importante. Recuerdo los rostros que discutimos el primer tema este que estábamos discutiendo. Además de que llegamos una hora tarde, ya tenemos otra hora y tanto discutiendo algo que para mí no tiene sentido. Y no tiene sentido porque nadie vino aquí amarrado. Todo el mundo aquí vino voluntariamente. Y si alguien quiere irse voluntariamente, esa es su decisión. Entonces yo exijo respeto. Primero que nada exijo respeto. ¿Y por qué exijo respeto? Porque en realidad si nosotros queremos describir lo que ha ocurrido, todos sabemos lo que ocurrió en las conversaciones que se dieron en San Félix, todos sabemos lo que ocurrió en las conversaciones que se dieron en Beragua. Y finalmente llegamos aquí todos. Y recuerdo que nosotros fuimos los proponentes desde mucho antes de una mesa única. Entonces venir aquí y decirnos ahora que se interpreta esto que porque alguien se fue, porque quiso irse, esto se acabó. Realmente yo exijo respeto. Yo no soy un niño y no puedo permitir que se me trate con este nivel de irrespeto que se me está tratando. A mí y a los que estamos aquí. Nos hubieran evitado el costo de venir aquí, venir a perder el tiempo, que es lo que yo siento que están haciendo. Y nos hubieran dicho por teléfono, miren, ya no vamos a llamar más, etc. Quédense allá y ya, bueno, hay no sé cuántas cosas y lo que se quiera decir que se ha dicho ahora. Entonces yo creo que lo que cabe es que se siga trabajando como se trabajó el día domingo a efecto de ventilar lo que haya por ventilar. Si bien es cierto, nosotros ayer revisamos todas las actas que teníamos y los borradores que tenemos y los acuerdos que tenemos. De las actas que se han negociado hasta ahora salen 11 comisiones con sus subcomisiones. 11. Ni la facilitación ni el gobierno han hablado de ese número de responsabilidades que adquirimos aquí. Nosotros sí revisamos todas las actas y todos los acuerdos y salen 11. Además de eso, hemos, desde antes de irnos, ciframos los temas que estaban pendientes, creo que debe aparecer en una acta, Caja del Seguro Social, lo cual no se terminó de discutir porque ese día fue que irrumpió desafortunadamente la facilitación cancelando la mesa, se fue toda la tarde y cuando regresamos no retornamos al tema del seguro. Y digo desafortunadamente porque eso también fue una cosa como sacar el conejo del sombrero y se distorsionó todas estas cosas que vimos. Ahí sentamos una posición, las partes que estamos aquí y finalmente se accedió a seguir en la discusión. Hoy lo que estamos escuchando aquí es que bueno, ya esto terminó, falta uno porque se fue y después con todo respeto, viceministro Roger, digo, uno no está para estar escuchando demagogias aquí, vamos a ser serios. Si ustedes estuvieran preocupados por esa gente, tienen tres años en el gobierno y dos meses, ¿por qué no han resuelto parte de los problemas de los que tienen no solo los compañeros de la comarca, no ves, todas las comarcas y el resto del pueblo panameño? Entonces, es decir, yo creo que tenemos que respetarnos porque no podemos venir aquí a tirarnos ese cuento de que por la democracia, que los pobres compañeros, etcétera. Es decir, y si queremos pensar mal y podemos hacerlo, y ya esto caemos en el campo de la especulación, ¿cómo sabemos que todo esto no es parte de una estrategia? Hay antecedentes, puedo citarlo, después de 32 días de huelga nos sentamos en una mesa para discutir el tema del seguro y se fueron para Gamboa, cerraron allá, cancelaron la mesa, me retrata exactamente este momento. Y miren por dónde va la caja del seguro social. Y recuerdo otro que no voy a mencionar, que incluso varios de los que estamos aquí, por no decir que todos hemos vivido esa situación, no estoy excluyendo a nadie. Entonces, cuando se nos viene y se nos dice eso, yo debo exigir claramente que si lo que se quería era tratar de justificar ante la opinión pública un hecho, como el que se está planteando, también entiendo desde el punto de vista político que era más cómodo hacerlo así, ahora que hacerlo desde una llamada, ya no vengan, que ya tenemos todo esto, etcétera, nos vemos en la segunda fase, los llamaremos, y todo lo demás. Yo creo que, francamente, lo he dicho varias veces, cada quien carga con la responsabilidad aquí que le corresponde. Cuando nosotros fuimos a la USMA y hablamos con Monseñor y con su equipo, entre otras cosas, decía que él, aunque tuviese que salir en alguna situación de esta mesa, la palabra era herido, él iba a agarrar esa situación porque creía que tenían que hacer algo. Y nosotros le dijimos, bueno, está bien, nosotros aceptamos la facilitación y que nos convoquen, porque siempre fue una de las tesis que tenía que haber una sola mesa, nosotros vamos sin precondición, no pusimos precondición de lugar, cantidad, nada de eso, vamos allá y después nos entenderemos. Entonces, ahora tenemos que invertir nuestras energías para ver esta situación anómala, porque el que vino aquí por su voluntad y quiere irse por su voluntad, nadie puede obligarlo a estar aquí. Pero eso no da pie a que los que decidieron estar aquí, ahora hay que, bueno, ya no está el otro y váyanse. Yo creo que esto no puede ser así. Ahora, yo entiendo que si se quiere cerrar la mesa, como se ha indicado, por parte del viceministro, asumiendo la posición que han asumido, la facilitación, entonces tampoco lo podemos obligar a estar sentados aquí. No nos pidan que lo escuchemos después que cierren esto. Háblenle ustedes a las cámaras, quédense aquí solos, porque no vamos a aceptar ese irrespeto. Si ustedes quieren hablar con nosotros, lo van a hacer en igualdad de condiciones como lo hemos hecho hasta ahora, en esta mesa. Pues nosotros no estamos subordinados a ustedes, nosotros representamos organizaciones del movimiento popular, que nos ganamos el derecho de estar aquí sentados. ¿Sí? Entonces, si la decisión final es cerrar, yo quiero denunciar, y es lo que desde el punto de vista político está ocurriendo, es que aquí hubo claramente un movimiento acordado fuera de la mesa que trae como consecuencia esto. Así de sencillo. Y no hay ningún problema, nosotros vamos a retornar y nos veremos en el camino. No hay ningún problema. Ustedes son el gobierno, los facilitadores lograron cumplir con su papel hasta aquí, y bueno, nosotros lo que tenemos que hacer es irnos y ver cómo es que vamos a resolver el resto de los problemas que tiene la sociedad panameña, que no todos se van a resolver aquí. Así que dicho eso, yo creo que realmente se nos ha irrespetado con esto que está ocurriendo. No lo aceptamos, obviamente. Esto es una maniobra política, claramente una maniobra política, y obviamente nosotros ya estamos bastante grandecitos como para dejar pasar esto de esta manera. Así que queremos denunciar esta maniobra, desafortunadamente vuelve a ocurrir. ocurrió cuando discutimos el tema del pasaje, que lo incrementaron en el periodo de Mireia Moscoso, ocurrió con la ley Chorizo, ocurrió con el diálogo del Seguro Social, y está ocurriendo ahora, en este preciso momento, está ocurriendo lo que ha ocurrido con anterioridad. Si esta mesa no va a sesionar, es responsabilidad del gobierno y de los facilitadores, porque el resto de los que vinimos aquí, entiendo lo que estamos por la Alianza Pueblo Unido, y los que están por ANADEPO, estamos en la mesa para discutir y ventilar los temas que nos trajeron aquí, porque para mí ya esta discusión estaba superada en el momento que se dio el día domingo, y seguimos sesionando. Pero si se quiere retrotraer de nuevo, y hablarnos de reflexión, bueno, nosotros ya reflexionamos, sabíamos que esta podía ser una movida, y la estamos denunciando. Esta es una movida política, claramente, y nadie está obligado a estar aquí, pero que quede claro quién está rompiendo la mesa, porque los que estamos sentados aquí, seguimos aquí, y veníamos a recibir claramente qué es lo que iba a pasar con los alimentos, qué era lo que se iba a discutir del seguro, finalmente, y qué era lo que se iba a ver de la famosa mesa temática, traíamos nuestra propuesta de las 11 comisiones que hay de los acuerdos, pero en fin, no nos van a sentar aquí a discutir eso y a obviar lo demás. Así que como cada quien va a cargar su responsabilidad, nosotros salvamos la nuestra diciendo que estamos aquí, vinimos a discutir lo que faltaba de la mesa, pero si no se quiere, pues no se quiere, el que se quiere ir, que se pare y se vaya, lo que ya finalmente tendremos que ir, porque no hay contraparte, pues nos levantaremos y nos iremos también. Pero esto es una maniobra política, así de claro es la situación. Muchas gracias.